Burbujas de baño con olor a manzanas 110 pesos Un par de toallas 320 pesos Un cassette de música relajante 250 pesos Estar fuera del tráfico no tiene precio Hay cosas que el dinero no puede comprar Para todas las demás existe MasterCard ¡Ay qué va! Yo no me complico la vida Mi esposo y yo somos eléctricos Y lo pagamos todo, todo con Visa Electron de la Asociación La Nacional Luz, cable, teléfono, supermercado, colegio, ropa, zapatos, farmacia, salón, gasolina, muebles, electrodomésticos, restaurantes, viajes, gimnasio, lavandería, ferretería, alquiler de video, repuestos de carro Págalo todo, todo con Visa Electron de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos Centro Financiero Familiar, donde todo es más fácil Pañales desechables Cutis en nueva presentación de tela Son más suaves, más frescos y a un excelente precio Para que tu bebé se sienta tan cómodo y seguro Como cuando estaba dentro de ti Mi familia es lo más importante para mí Por eso cuando se trata de su salud Solo confío en ARS Bienestar Total ¡Hola! Soy Apis, una abeja muy laboriosa y me encanta la miel ¡Suscríbete al canal!